Mi nombre es María Victoria Silva, tengo 24 años y nací en Venezuela. Mi mejor amiga me ha acompañado desde que salimos de Venezuela, salimos las dos juntas a estudiar inglés en Estados Unidos. Para nadie es un secreto que emigrar es una de las cosas más difíciles de la vida porque tienes que dejar atrás tu familia, las cosas que te gustan y salir de tu zona de confort. Sin embargo, a mí toda la vida me ha encantado esto de las experiencias. En mis planes no estaba venir a Argentina, sinceramente mi horizonte era quedarme en Estados Unidos, pero si estoy aquí es por algo, Dios me puso aquí, el plan de Dios es perfecto, porque es demasiada coincidencia que yo llegue y mira, ya hay casting. Y de que me den la oportunidad a mí es algo que jamás en mi vida voy a olvidar. Y por razones de la vida, mi papá logró llegar a Argentina y poder estar este día en el casting. Es un placer haber venido a acompañarla a ella, ayudándola en sus sueños. Para todo padre, su hijo siempre será la mejor estrella en todo lo que haga. Así que para mí, ya ganó. Y cualquiera que voltee, porque sé que van a voltear, porque confío en mis técnicas y en mi voz, vamos a trabajar y va a ser un trabajo excelente. ¡Gracias!